Vale chavales, acaba de haber un rumor, hoy ha metido una cosa en Fortnite super rayante, pero rayante, con el cohete, todo viene con el cohete El cohete está emitiendo putas sirenas, sonido en plan, lo típico que cuando cae una bomba en las ciudades empieza a sonar pii, pii, como venga todos al bunker, todos al bunker Pues en Fortnite está ocurriendo lo mismo, y encima en Acres, vale, en Acres Anarchigos, se ha encontrado esto, una puta parte del cohete Con lo cual que gente, puede caer ahí el meteorito, quien sabe, pero el meteorito va a caer, vale, se dice que va a caer en charca chorreante o algo así, vale Creo que decían charca chorreante y Acres, por lo que vemos, parece que ahí también puede caer, pero creo que va a caer en Acres No estoy muy seguro, pero quien sabe, en Acres, uy en Acres, perdón, en Charca, tienen muchas posibilidades, porque la verdad La temporada 4 ha sido de actores, más que de superhéroes, en las pantallas de carga lo veíamos Y encima, en Charca, hay un pedazo ahí de estudio de grabación, con sus cromas, con sus cámaras, sus escenarios Y quien sabe que el cohete no siga siendo parte de una película A lo mejor cae en el estudio, y es como una película supertocha, de ahí cayendo un meteorito, quien sabe Se han puesto teorías que va a caer en charca chorreante, y también se han encontrado partes del meteorito en Acres Anarchigos Y nada gente, espero que os haya gustado el vídeo, suscribiros, dejar vuestro like Y nos vemos en la próxima, ya sabéis, si queréis más información, dejar vuestro like